En la F, Lenny Tavares, ¡Como va! Este perreo tiene tu nombre, se baila pegado, no te asombre Si tú lo quieres, y yo lo quiero, que tú eres on-day, yo no te creo, baby Porque este perreo tiene tu nombre, se baila pegado, no te asombre Si tú lo quieres, y yo lo quiero, que tú eres on-day, yo no te creo, baby Te voy a sacarle lo monótono, Fluffy DJ está puesta por el pariseo Porque ella se cansó de los days, ella tiene un plug